Los socialistas esta mañana nos hemos reunido con los afectados de la hepatitis C. Es una vergüenza que en la ciudad de Castellón, en esta comunidad, haya dinero para maquetas, 2,7 millones de euros para maquetas de proyectos que jamás se van a hacer y sin embargo no haya dinero para dar cobertura médica, para dar cobertura sanitaria a enfermos de hepatitis C que se están jugando la vida. ¿Cuánto vale la vida? La vida no tiene precio. No hay valor en un presupuesto para cubrir el que un enfermo tenga la prestación sanitaria necesaria. Y los socialistas vamos a estar de la mano de la plataforma de hepatitis C para reivindicar, para exigir a la administración pública, a la que tienen las competencias, que es la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España, gobierne quien gobierne, para que en Castellón no haya ningún enfermo de hepatitis C desprotegido por la administración pública. Y en esa línea, en la línea de las personas son lo primero, en el programa electoral del Partido Socialista, en estas elecciones municipales, vamos a abrir la oficina de la discapacidad, porque todos somos iguales, porque todos tenemos derecho a ser tratados por igual, independientemente de si tenemos una discapacidad o no tenemos una discapacidad. Y en esa oficina se explicará a cualquier persona que quiera acudir todas las medidas, las soluciones, las propuestas que tiene el Ayuntamiento en materia de vivienda, en materia de cobertura social, qué ayudas se tienen, a qué ayudas se puede acceder, y en materia de empleo, porque también hay que incorporar a las personas con discapacidad al mercado laboral. Es un elemento fundamental para su futuro y, por lo tanto, para el futuro de Castellón.